Concientizar a los empleadores agrícolas de que no deben contratar a menores de edad es la principal actividad que realiza el personal de la Secretaría de Trabajo en los casos de los jornaleros foráneos que llegan a la entidad guanajuatense. Si detectan a algún niño en la labor, inmediatamente ha retirado de ella y si es necesario, se le canaliza alguna dependencia. De los recorridos que nosotros hemos realizado, hemos detectado 21 menores laborando y lo que hacemos es, primero, la parte preventiva de tener el encuentro con la persona que trae a cargo a los jornaleros, comentarle que no puede llevar a cabo la contratación de menores y que tenemos que proceder nosotros a retirar a los menores de las actividades que están desarrollando para que las otras instancias gubernamentales, tanto federales, estatales y municipales, entren también en acción en ese sentido dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias legales. Lidia Gómez Padilla, subsecretaria del Trabajo, dijo que el pasado 3 de abril autoridades estatales sostuvieron una reunión con productores agrícolas de Silao, Romita e Irapato para informarles de las implicaciones que traen consigo contratar a jornaleros de otros estados. Nos estuvimos concientizando, hubo preguntas, respuestas para efecto de las responsabilidades que tenían en el hecho de contratar trabajadores migrantes y enfatizar en que no se podía estar haciendo uso de mano o de obra de niños, de niños jornaleros. Por lo pronto, continúan las acciones de vigilancia para que no se violen los derechos humanos de los jornaleros. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera, reportero, Noticieros Televisa.